¿Y qué pasa con los adjetivos que tienen tres o más sílabas? ¿Cómo se forma el superlativo en estos casos? Pues bien, el superlativo no se forma ya añadiendole EST al adjetivo, como era el caso de los adjetivos de una y dos sílabas. Ahora, el superlativo se forma añadiendole THE MOST delante del adjetivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo que significa que el cohete lila es el cohete más interesante. Lo que quiere decir que el cohete verde es el cohete que tiene más fuerza. Lo que quiere decir que el cohete naranja es el cohete más moderno.